ya entonces ha instalado nuestro no ha instalado ya el pixel aquí está y vamos a hacer de aquí no estos dos lc proporcionado no el cc si el cc cc 4 404 ss pc wh no esos dos este pick kit es el quemador nosotros vamos a trabajar con proteus no vamos a no vamos a quemar no no vamos a quemar entonces ya les he mostrado en ebay como 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 luce un quemador nos agarramos compramos el pick y luego lo metemos ya está ya este oeste norte sur ya entonces que está no y no 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 ya aquí está jajaja ya ya no ese es el cc wh pues project ahí está ya vamos a ir aquí a project ¿No? En esta parte. Big Wizard. ¿No? Y el Big Wizard. Está fallando. Ha pasado. Este es el lupa. Ahí está. Big Wizard, ¿no? Está lenta mi máquina. Creo que me estoy infectando. A ver. Y un rango. Parking. Este. Clases Pig. Vamos a colocar aquí. Ejercicio 1. Ya. Ahí está. Ese es el Big Wizard. Como tienen en el esto. ¿No? Ya les he mandado el PDF. ¿No es cierto? Entonces. Opening. 3. At the following line. Ya. Entonces. Que vais. ¿No? El 16. F. 877A. El 16. F. Listo, ¿no? Entonces, el oscilador lo vamos a dejar en 4, uy, ¿qué pasa? ¿Está con el lado? 4 MHz ¿Ya? 16.8 FSA 4 MHz, como tienen en su, en su esto El resto nada más, ¿no? Nada más, no vamos a tocar nada más Listo Bueno, aquí ha salido así, ¿no? Ya Este se le incluye Tiene toda una serie de, de, ¿no? De setup ADC, los puertos ADC SPI El timer 0, 1, 2, ¿no? Comparador, etcétera, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Todo Ya, aquí es el user code, ¿no? Entonces El user code, ¿no? Entonces, aquí Es 6 ¿Ya? Aquí lo que viene es 6 Entonces No hay un setup ¿No? Por ejemplo Y un loop, ¿no? Entonces, el loop Lo tengo que hacer yo ¿No? Vamos a decir File, true Ya Output Output High, ¿no? Pin P0 P0 Delight en minisegundos 500 Ay, no 500, ¿no? 500 minisegunditos ¿No? Ya Output Low Pin B0 ¿No? Y también Un delay De 500 Milisegundos ¿No? Es B0 ¿No? Es B0 No 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 B0 No 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 Gracias. Ya, listo entonces, ¿no? Ya está. A ver, vamos a... Y así no aquí nomás, ¿no? Y ahora hay que compilar. Windows. Ya, compile. Windows. Oh, oh. Error. Error, ¿en serio? Ah, esa es la lupa. Eso es lo que ha generado el wizard. One error, dice. Sí, ¿qué? Está ahí, timer. Oh, oh. No sé, se nos habrá ido la mano, ¿no? Es raro. Ya, Windows. Y ahora sí. No sé. Voy a ver. Gracias. Ya, entonces... Uy, chicas, aquí no ha salido. ¿Dónde? Debo estar aquí mismo, ¿no? A ver, vamos a buscar el X, ¿ya? Arquipic... ¡Uy! 8.56, se nos va a la hora. Arquipic... ¿Dónde era? Listo. Arquiclases pic, ¿no? Arquiclases pic. Aquí está, el X, ¿no? Ya. Tenemos ese X, entonces ahora vamos a irnos al Proteus. Proteus. Negras 5.0. 8 cosas. Ya. La New Project, etcétera, normal Ya existe, sí Landscape, siguiente PCB Layout Next, next Que buen project, aquí pick, aquí pick 16 Ya, aquí 16, aquí vamos a poner location 16, 16, f877a, ¿no? 16, f, aquí está, 16, 877a Compilador, 16, f877a, protege Listo, ok Filmer project, ¿no? Filmer project con ese, ya está Siguiente, mission Opa ¿Qué ha pasado? Ahí ya, está bien, está cargando Mi máquina está lenta Ya ha pasado, muy pescado Schematic captures Ahora hay el mouse también P No, no está Uy, no está Ya, ya no importa Vamos a dejarla de aquí, ¿no? Ya, pick 16 No quiere ni escribir Uy, ¿qué ha pasado? Pick No quiere pick No, no más Opa Pick Pichai X Opa 106 Es Esta es la nueva versión Miren, no quieren Igual, jóvenes, ya Mañana terminamos Ya se nos